Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 27 de octubre de 2024. Tema, Probación después de la muerte. Texto de oro, Romanos. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Lectura alternada, Salmos. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, Oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Lección Sermón Leeré de la Biblia Proverbios Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Guarda la ley y el consejo, y serán vida tu alma y gracia tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. Porque Jehová será tu confianza y él preservará tu pie de quedar preso. Lucas Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Marcos Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla. Se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo. Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo. Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. No temas. Cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo. ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita, Kumi, que traducido es, Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años. Y se espantaron grandemente. Juan. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Hebreos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sé a qué nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor nos fue confirmada por los que oyeron? Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Primera de Corintios He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana Ciencia y salud con clave de las escrituras Dios es el creador del hombre y permaneciendo perfecto el principio divino del hombre, la idea divina o reflejo el hombre permanece perfecto. El hombre es la expresión del ser de Dios. Las relaciones entre Dios y el hombre, el principio divino y la idea divina, son indestructibles en la ciencia, y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella, sino mantiene que el orden divino o ley espiritual en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos, ha permanecido inalterado en su historia eterna. La vida es eterna. Debiéramos descubrir eso y comenzar a demostrarlo. La vida y el bien son inmortales. Jesús demostró eso sanando a los moribundos y resucitando a los muertos. Cuando el hombre abandone su creencia en la muerte, avanzará más rápidamente hacia Dios, hacia la vida y el amor. La muerte no es un peldaño hacia la vida, la inmortalidad y la bienaventuranza. Dios, el bien divino, no mata a un hombre para darle vida eterna, porque solo Dios es la vida del hombre. Dios es simultáneamente el centro y la circunferencia del ser. Lo que muere es el mal. El bien no muere. Todas las formas del error sostienen las falsas conclusiones de que hay más de una vida, que la historia material es tan real y viviente como la historia espiritual, que el error mortal es tan definitivamente mental como la verdad inmortal, y que hay dos entes y seres distintos y antagónicos, dos poderes, a saber, el espíritu y la materia, que resultan en una tercera persona, el hombre mortal, quien efectúa las ilusiones del pecado, la enfermedad y la muerte. El hombre espiritual es la imagen o idea de Dios, una idea que no puede perderse ni separarse de su principio divino. Cuando el testimonio de los sentidos materiales se dio al sentido espiritual, el apóstol declaró que nada podía separarlo de Dios, de la dulce sensación y presencia de la vida y la verdad. Son la ignorancia y las creencias falsas, basadas en un concepto material de las cosas, lo que oculta a la belleza y bondad espirituales. Comprendiendo eso, Pablo dijo, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Esta es la doctrina de la ciencia cristiana, que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto, que el gozo no puede convertirse en pesar porque el pesar no es el vencedor del gozo, que el bien nunca puede producir el mal, que la materia jamás puede producir a la mente ni la vida resultar en muerte. El hombre perfecto, gobernado por Dios, su principio perfecto, es sin pecado y eterno. No hay más que un camino que conduce al cielo la armonía y Cristo en la ciencia divina nos muestra ese camino. Es no conocer otra realidad, no tener otra conciencia de la vida, el bien, Dios y su reflejo y elevarse sobre los llamados dolores y placeres de los sentidos. La creencia de que la vida y la sensación están en el cuerpo debe ser vencida comprendiendo lo que constituye al hombre como imagen de Dios. El hecho de que el Cristo o la verdad venció y todavía vence a la muerte prueba que el rey de los espantos es sólo una creencia mortal o un error que la verdad destruye con la evidencia espiritual de la vida y eso demuestra que lo que a los sentidos parece ser muerte no es sino una ilusión mortal pues para el hombre real y el universo real no existe el proceso muerte. El hombre no es linaje de la carne sino del espíritu de la vida no de la materia puesto que la vida es Dios la vida tiene que ser eterna existente por sí misma la vida es el eterno yo soy el ser que era y es y que será a quien nada puede borrar si el principio la regla y la demostración de la existencia del hombre no son comprendidos en lo más mínimo antes que lo que se llama muerte sorprenda a los mortales estos no ascenderán espiritualmente en la escala de la existencia debido a esa sola experiencia sino que se quedarán tan materiales como antes desde la transición aún buscando la felicidad mediante un concepto material en vez de buscarla mediante un concepto espiritual de la vida e impulsados por móviles egoístas e inferiores que la vida o mente sea finita y física o que se manifieste por medio del cerebro en los nervios es falso por eso la verdad viene a destruir ese error y sus efectos enfermedad pecado y muerte es a los de ánimo espiritual que se refieren las escrituras cuando dicen la segunda muerte no tiene potestad sobre estos si el cambio llamado muerte destruyera la creencia en el pecado la enfermedad y la muerte la felicidad se alcanzaría en el momento mismo de la disolución y permanecería para siempre pero eso no es así la perfección se consigue solo con la perfección los que son injustos serán injustos todavía hasta que en la ciencia divina Cristo la verdad extirpe toda ignorancia y pecado los mortales no deben imaginarse que la creencia en la experiencia de la muerte los despertará a una existencia glorificada la salvación universal se basa en progreso y probación y es inalcanzable sin ellos el cielo no es una localidad sino un estado divino de la mente en el cual todas las manifestaciones de la mente son armoniosas e inmortales porque el pecado no está ahí y se encuentra que el hombre no tiene justicia propia sino que está en posesión de la mente del Señor según afirman las escrituras la muerte no es sino otra fase del sueño de que la existencia pueda ser material el sueño de muerte tiene que ser vencido por la mente aquí o en el más allá el pensamiento despertará de su propia afirmación material estoy muerto para percibir esta palabra de la verdad resonando cual toque de clarín no hay muerte no hay inacción ni acción enfermiza ni acción excesiva ni reacción la vida es real y la muerte es la ilusión una demostración de las verdades del alma a la manera de Jesús transforma las visiones oscuras del sentido material en armonía e inmortalidad el privilegio del hombre en este momento supremo es probar lo que dijo nuestro maestro el que guarda mi palabra nunca verá muerte quitar del pensamiento confianzas equivocadas y testimonios materiales a fin de que aparezcan las verdades espirituales del ser ese es el gran logro por el cual eliminaremos lo falso y daremos entrada a lo verdadero así podremos establecer en la verdad el templo o cuerpo cuyo arquitecto y constructor es Dios ahora leeré los deberes diarios por Mary Baker la oración diaria será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente venga tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre en la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente alerta al deber será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 33 y prestarle atención diaria científicos cristianos ced una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos gracias por escuchar y que Dios les bendiga papá y ni 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 Gracias.